hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy con la señora la mamá de todos los niños más así más como que como decir vengo a meterlos en cintura así que si eres nuevo por aquí te gusta mi contenido no olvides suscribirte me parece haber visto una cosa ya y activar campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ninguno de mis vídeos vamos a empezar salvajes vamos a empezar los dos digo nada más para saber si vamos a empezar fuerte vamos a empezar fuerte son de esos chavitos que no le vamos a hacer la vida imposible a la mamacita que aburrido neta que no te que aburrido que no te como se llama que no te que no te atropella el tren en este en este planeta de dónde soy yo pues no sé más nada no sé pero qué aburrido qué aburrido ah te vas a sacar te vas a sacar la bola para darme duro no pues mira yo nada más le ando pegue y pegue a la perfume tú sabes me vas a dar mi pelotazo en la nacha me vas a dar mi pelotazo a la noche no la perfumera anda bien insano entonces de esa saben a quién me recuerdo esta 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 como se llama esta perfumer me recuerda a beluga oncecitos es que creo que beluga saben aquí también me recuerda me recuerda al mario es que el mario locote también es así bien bien insano no con la perfumera así bien insanísimo porque no le pegué bien insanísimo no pero pues bueno como que a eso como que me recuerda a que quiero pasear de seguro está por aquí en los troncitos pero de agua que miren ahí viene viene bien hijo tienes que llegar rápido porque si no la bola no llega tienes que ir caminar más rápido pero bueno esto a mí me gusta porque sirve que que pierdo aquí tiempo no con ellos entonces es como un beneficio para mí así que pues le voy a pegar aquí ahí está se lleva su pregadaso y bueno si nos está esquina de rango ese aunque la verdad ah perdón pensé que ibas para el otro lado ah su mecha ya ni se paró oncecitos quedó bien insana si vieron bien así bien aplastada como rana no que fuerte ya estén te de que me meta su pelota porque si no ahí quedó ahí está vámonos me llevo a este lo agarramos de la greña y vámonos por metiche por tabandija lo amenaza lo amenazan mamá bueno obviamente yo soy una mamacita yo no soy mamá así que bueno si nos vamos a sentar a este por acá y aquí no estoy viendo por ahí aquí no estoy viendo por ahí si haga que vea si se haga que vea si haga que pateo se llama la pelota para que me avienta esponillas por favor no era para el otro lado chiqui baby para el otro lado ay cómo te gusta nada de me he dicho yo sé que quieres hacerte ver como el hombre macho poderado masculino del team que todos sigan que me cuide él que me cuide él pero pues te vas a morir por por culpa de eso así que a la espalda del mundo donde está la viejita donde está esa viejita donde todo vamos no se ven y está ahora de que me encontré por fin alguien que quería respetarme con esta señora la garra del sombrero la agarra en abuelita y se la lleva aunque nosotros somos como tipo bonitas hay porque viene todo el tiempo hay yo quisiera que se llamaran sabe o sea puede éste o sea mi equipo me refiero a mi equipo bueno la vida real pues pues también quiero pero aquí quiero que sea mi equipo porque mira 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 tengo esto porque esta no es mi cuenta me la robencitos y hasta tengo secuestrada quieres tu cuenta de nuevo depósito de 50 mil pesos de inmediato amor y paz pum 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 te me mato con corazones bebe pum 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 mis golpes son amor viva el rosa viva los corazones viva el amor es que las mamás somos amorosas no por eso lo digo la mamá siempre somos amor quién quién es una mamá y no es amorosa se muere pero resucite que no no saben que voy por esta voy por la anciana que iba por allá pero no voy a ir por esta porque a mí nadie me va a estar diciendo su huevo ese cochino cosilla que hace no tienes bien harto tu vieja que está porque no te mueves la agarra las greñas y la agarra como como las morras se agarran así bien chido morra contra morrilla que di onda sáquese y con sus florecillas rojas porque aquí no es y lleno con flores amarillas que no sepa qué es eso pero pues algo así traía entonces este como aquí no es así pues aquí son flores rojas de amor pasión y deseo ahí voy ahí voy para me aguantame aguantame bebé que voy por ti chun 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 ya me voy a desquitar con esta me voy a desquitar con esta de verdad que yo no quería que las cosas terminan así pero es que miren oncecitos viva el amor viva la vida y ella también ella también me puse su carita ay que bonito que bonito si vieron que hasta puso carita feliz ay que tierno que lindo oigan si es cierto porque así puso carita feliz porque la sentí no sé marta no sé por qué la sentí no sé quizás porque era la ciega y las ciegas son malas entonces entonces dejamos que se vaya el prospector no tache para el once tache para la mamá ahorita me puse muy mamás y mandona mamá de esas que pegan y mamá ay estás en el doyón chiquito te quiere decir por ahí signo de interrogación le avienta corazón ya puedes que se vaya que ya huele a puro pedo ya estamos en otra partida anzitos y dejamos ir al que creo que no debemos no te pero bueno anzitos al final acabamos con todos los demás debía haber dejado ir dos a los que no me hicieron nada y debería haber matado a los que me estaban haciendo la vida imposible verdad pero bueno quien somos para juzgar en esta vida y la violencia explícita que a veces ejercemos en ciertas partidas así es como se forman los hombres y así es como el día de mañana me vas a agradecer porque recitas en identificar y vancitas esta skin les decía que es rango ese pero a mi personalmente se me hace como muy muy vámonos y de pato me voy a ver mira esto es bien precioso me disfrutaste con un ojo choco pero hermosísimo se me hace como bien simple como que no sepa yo que horror ah su máquina que si me dan un cuatazo por donde ya te dije este pero no se no me termina de comer es que yo pienso que la skin de crossover rango ese tengo un poco salida porque hace frío estoy descanso y no se me ha bañado y entonces yo pienso que deberían de meterle líneas de voz nada más a las de crossover a las demás no pero al menos para que unas líneas tres líneas de voz no creo que les pueda mucho no ponerle a lo mejor les cobran otro millón más pero pues lo valemos ¿no? porque al final cuando están brincando y yo sacarlas pero ah o sea estaba esperando que yo usara esto pues mira amigo mataste a tu amigo lo mataste lo estás matando pero porque yo yo siempre viendo a mi reflejo pelón pero viéndome entonces duditos este quita y quita eso también que les decía deberían de meterle aunque sea unas tres líneas o algo así porque que antes de donde te me ha recordado a mi sobrina que siempre se esconde en las rincas y le digo no te escondas porque te ven ah pero a huevo la señora se esconde porque eso es lo que ella dice entonces este pues y siento que una una linecita de voz le quedarían perfectas a esta skin para que se complementaran o sea yo sé que las skins de Teprombas of Neverland son así como eh tienen cierta fama porque no son muy vistosas pero de todas formas creo que una vocecita o algo así una risita algo que sea característico estaría súper padre para esta y para otras skins que han sido de crossover ah por ejemplo o sea pues no fue la de la de Tommy muchos la aman porque se ría realmente solamente se ría carcajadas y ya pero pues así también podrían ponerle algo representativo a otras skins como cuando peguen o cuando los levantas este es el mismo de hace rato porque te parece y cosillas así pues digo un hasta para que como que le damos un vestido ¿no? digas así no se sienta tan hueca no para que no se sienta tan hueca la skin pues en el sentido de de que a su máquina a su máquina no manches bueno ya quito esto porque ahorita ya me han estado poniendo pales 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 no 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 se atreza porque no le maté a su máquina lo tiene bien derechueco el cuete hijo bien chueco que atreza el cuete no caí en su maleficio y en su encanto provocativo no pues pero ya tenía el espejo así que ustedes agárranse agárranse y los otros dos corre correchos 20 no ya todo lo que daba dios mío estas partidas que están muy raras pero están interesantes no me gustan esas partidas donde no rushan tanto o sea que se van como más calmado pero son como más molestosos porque las veo más dinámicas ¿no? no es como que pum 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 ámonos adiós once y yo aquí llorando porque me dejaban sin nada no o sea como que son más dinámicas ¿saben? y todo eso por el tema de que ahí está le pegué pues el tema de este de que te entretienes un montón no aquí regreñándote con ellos a todo lo que da así que si algún día te golpeé así de esta forma disculpa no te mando un beso un abrazo y gracias por este gameplay tan entretenido y tan lindo y tan quítate de ahí no estás agarrando esto porque te hace daño y pues bueno espero que les haya gustado mucho este gameplay con mamá Isabela y nos vemos en un próximo vídeo los quiero hasta la próxima bye bye